¡Suscríbete al canal! Lo que tienes que hacer es enfocarte en conseguir las botas de Hermes Y la nube embotellada, perfecto, ¿vale? Ahora voy ¡Uy, Dios mío! ¡No! Bueno ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Aquí abajo, espérate ¿Dónde está la cuerda? Ah, aquí Espérate Aquí, vale Vale, se consigue aquí Uy, payate Pescar Espérate Voy a pescar Voy a pescar A ver ¿Cómo se pesca? Cuando haga clic Zapato viejo ¿En serio, loco? Me vas a dar por culo Alga Vale Dicen que tiene que ser el agua muy profunda ¡Eh, gusanito! Gusanito Vale ¿Dónde va? ¿Por qué huye de mí? Me tiene un miedo Que flipas ¿Qué pasa, Rinoeca? ¿Cómo estás? Vale Eh, pa' abajo ¡Ay, Dios mío! Tío, me está tocando los cojones este videojuego Que no tenéis idea, eh No puede ser que todo sea tan mortal No puede ser, tío Es que ni en el Doom Ni en el puto Doom Te matan tanto No puede ser? I don't know No puede ser Hostia, que guapa Esta cueva Vamos a buscarla A mi no me gusta morir Porque si, tío, me gusta morir Con alguna razón, ¿sabes? Este viejo está bonito Ya me vienen a molestar Es impresionante Acabo de llegar, tío Es bueno el bioma este Que tiene especial ¿Cuánto bioma tiene esto? 16 ¿Qué tiene especial este bioma? Eh, eso creo que es hierro, ¿no? Ya, bien Otra vez el trencito, tío Chico, déjame vivir Loco Se me puede hacer pociones más grandes Involcar ciertos bosses Madre, gracias Es muy pesado, chico Esto es hierro, ¿no? No sé Ah, super poco hierro Eh, ¿qué es esto? Hada azul Mira aquí Ay, que no puedo cogerla Oro, chaval Síguela Oh, mira, 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 mira Mira tú, mira, mira Lo que hay aquí He cogido un corazón, ¿no? Aquí hay otro No puedo cogerlo Ay, que no lo he cogido Me aumenta la vida Let's go Aquí hay otro, ¿no? Let's go Dos corazones, tío Te guían hacia donde hay cofres O corazones de vida Te recomiendo seguirlas Grande A ver, ¿qué suelta esto? Champiñón brillante Vale Sigo bajando, sí, ¿no? Estatua de ratón ¿Para qué quiero eso? Lata Tatua de bichito Champiñón brillante Semillas de champiñón Zapato viejo Champiñón vil Suena algo feo eso, eh Trozo podrido Hoja de agua Lentes Mala hierba Mala hierba Mala hierba afuera Por Dios, qué malo soy Vale Voy para abajo, ¿no? Eh, hay dinero aquí Hay champiñones Es worth ir por aquí Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Moneda, moneda de cobre Y por aquí Champiñón bloqueé de lodo ¿Esto qué es? Hierro Puede haber casas con cofres ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos cofres, tío? Qué miedo Bajar por aquí, ¿no? Por favor ¿Puedes picar? ¿Puedes picar aquí? Gracias Vale No veo nada, tío ¿Cómo hago aquí? Varita, ¿no? Ah, vale 2000 de IQ, chaval Pesecillo Ordename esto, anda Toma ¿Qué ha caído ahí? Ha caído un gusano ¿Eso qué es? ¿Es un amatista? Amatista ¡Ojo! ¡Otro corazón más! ¡Tú, me estoy hinchando! ¡Zafiros! Voy a coger el corazón primero Cristal de vida ¡Tú, me estoy hinchando! Lo he hecho mediano Plata Un gancho con gemas ¿Cómo hago eso? ¡Uf! ¡Cuánta plata, chaval! Mira, ahí arriba Hay más plata Me hincho, loco Gente, estoy viendo La dificultad estándar La normal Te pone Recomendada para novatos De mierda Y yo dije Pues esa para mí Vale Quiero coger Esa plata de arriba Chicos, ¿quieres poner la cuerda bien? Vale Ah, no Esto es estaño Pero espérate Que hay más minerales Por a la derecha Hay un montón de minerales No sé lo que son Pero parecen OP En el agua, ¿no? Creo que hay una esmeralda ahí Hola, Shadow ¿Qué pasa? Lo que te ¿Qué es ese bicho? Nada, caen por culo Tú, pero aquí me va a caer Todo el agua encima Me va a caer Todo el agua encima ¿Me muero si me cae el agua? No, ¿no? Ah, pues mira Pues lo vacío todo, tú ¡Ah! Vaciado, pelotudo Mineral de oro Vale Se retrae si le doy Que no coja el estaño No vale la pena Oh, nos hemos ido De la... De la... De los hongos Nos hemos ido De los hongos, tú Hay un árbol aquí Hay un árbol aquí abajo Espera, teniendo cuerdas ¿Cómo hago cuerdas? Cuerda de telaraña La cuerdas de telaraña Funciona igual Eh, hay un árbol ahí ¿Y este árbol? Está guapo, eh Ah, vale Antorchas, vale ¿Y este árbol, gente? Voy a romperlo Amatistas Se ha caído una Creo que se ha caído Una matista ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Ah, no No se ha caído nada Espera Vamos a vaciar esto Vale Un árbol de amatistas Qué OP, ¿no? Joder ¿Qué es eso? Medidor de profundidad ¿Qué es esa vaina? Equipable Material ¿Qué hace eso? Mide la profundidad Pero... ¿Qué? Botella... Bellota de amatista Bellota de amatista Mira debajo del mapa LOL ¿Qué significan los números? 1011 Escúchame ¡Me ahogo! Vale, la profundidad de bloques Vale, vale, vale Eh, hay un mineral Allá abajo ¿Lo veis? Como violeta Hostia, picar en el agua Da un poco de asco, ¿no? Su puta madre Picar en el agua Da como asco No puedo picarlo Ah Mineral endemoniado Estoy en el puto infierno Ah, no Voy por aquí Tengo suficiente oro Para hacerme un pico de oro Creer que me moría, tío Es que lo voy cambiando Lo del control Por la antorcha Bueno, a ver ¿Dónde está la salida de esta mierda, loco? Vale Uy, qué fuerte es Es un trozo de mierda Vale Ah, que se divide, coño Bueno, ¿cuántos slimes hay aquí, tío? ¿Por qué no les doy? Ahora No les doy porque fallo Vale Cuerda ¿Sigo picando por aquí o qué? Eh, tengo forja Mesa de trabajo Junque Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Eh, un hada Un hada ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No me indica nada, ¿eh? ¿A dónde la sigo? No me lleva a ningún lado, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Uh, 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 mira Mira, mira Hay como una casa abajo Que no despaune, por favor Que no despaune Que no despaune Que yo no puedo seguirle el ritmo, tío Yo no puedo atravesar las paredes, coño Eh, hay una piedra aquí Es una trampa, ¿no? No veo, tío Mira, hay un botoncito aquí Un corazón ¡Uh! Otro cristal de vida, let's go ¿A qué puedo tirar? Lo veo ¿Qué pasa? ¿Quién me está matando? Vale, listo Vale, pero el botón tengo que picarlo Eh, un gusanito, creo Ya, ¿no? Sí, vale Qué falso, tú La antorcha debajo de la catarata Qué falso ¡Diamante! No sé qué tirar, eh Champiñón brillante ¡Escogí un puto diamante! ¿Para qué vale el diamante? Que sí, que ya voy a poner el cofre Tranquilo Tiro la plata Vale, pero hay muchas cosas que me gustaría llevarme Traraña, fuera Semillas de resplandor Me suda la polla Semillas Arcilla Lodo La piedra Hay un bicho aquí Eh, estos son estatuas, ¿no? Hay como unas estatuas aquí ¿Valen para algo las estatuas? No te puedes hacer armaduras ni armas Solamente te puedes hacer un gancho Pero son útiles Te ayudan a moverte más fácil Agarra la estatua de slime ¿Para qué? ¿Para qué son las estatuas? En verdad Las quiero todas, eh Estatua de boomerang Estatua de arpía Estatua de slime ¿Valen para algo? Ahora cojo el cofre, ¿vale? Ha aparecido un mercader Hostia puta ¿Qué es eso? Conchito ¿Qué es esto? ¿Qué me ha soltado? ¡Acelerón! Tío, es que no tengo espacio Al conectarlas con cables Puedes generar ese bicho Hola, Santi Con las estatuas y pocas mobs Vale, luego me explicáis Cómo se utiliza eso Rondador encantado ¿Qué puedo tirar, tío? Ese cactus ¿Esto qué es? 15 años cuerpo a cuerpo 4 baledas de ataque de veloz El otro es eso ¿Qué es un acelerón? ¿Qué es esta cosa, loco? ¿Qué es esta vaina? Está OP, ¿no? Esto es OP, tío Esto es súper OP Vale, quiero esas dos estatuas también Lentes Toma por culo No sé qué más tirar Champiñones brillantes No Pared de madera Vale Quiero esto, ¿eh? Estatua de luciérnaga Estatua de hacha Vale Vale, tenemos moneda de oro Varitas Pocion de titán Aumenta el retroceso Yo qué sé, chútatela Herradura de la suerte Anula el daño al caer ¿Eso está OP o qué? ¿Qué mineral es ese? ¿Me llevo el cofre? No tengo espacio Para llevarme nada, gente Estoy petao Voy a tirar el caracol este, tío Vale Te puedes tirar desde el espacio Y no te matas Es de los mejores equipables Buah, estoy ratísimo Ya sabía lo que era Solo quería poneros en tensión Vale, sigo bajando Es que ya no tengo hueco Para llevarme nada Es la mejor herradura Es algo OP Hombre, lo de no hacerte daño Al caer Me parece bastante OP Tú, el yo llevo el montón ¿Qué me ha soltado este? Brújula ¿Me pueden dejar de soltar objetos? Por favor Equipable, material Muestra la posición horizontal No paran de soltarme ítems, tío O sea que yo aquí puedo tirarme Let's go Let's go Hostia, cómo subo yo ahora Por gilipollas Socorro, me ahogo Vale Vale ¿Qué pella? Hay distintos yoyos Algunos pueden tenerlos infinitos Y otros duran cierto tiempo En el aire Una cuerda rollo Y arrojarla a lo alto ¿Qué material era este? Uh, hierro, hierro, hierro Hierro es worth, ¿no? Ya estás listo para matar El muro de carne del infierno Eh, me huele a fake Me huele a fake Creo que me estás intentando engañar, eh Vikingo Algo me hice ¡Hostias! ¡Mira, mira, 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 mira! Chaval, me estoy puto hinchando, loco Mira mi vida, tú Jesucristo ¡Jesucristo! Me he muerto ¿Cómo salgo? Vale Vale Eh, gilipollas No contas con mi yoyo, eh Vale Escucha, este juego es la polla, loco ¿Tendremos para un pico nuevo? Quiero seguir explorando, eh Explorar es la polla Pero escúchame Eh, que no tengo No tengo más espacio En el inventario ¡Hostia! Una piedra Una piedra Una piedra Una piedra Gente, ¿qué hago? ¿Puedo romperla? Si la toco me muero, ¿no? Ah, vale La rompo El pico de oro es lo mejor Vale Coño, hijo de puta Vete a mamar Conche tu madre Hostias Tiene pinta de profundo esto, eh Me tiro, ¿con tus cojones? ¿Un cofre? ¿Qué es esto? Ah, esto es... Espérate ¿Qué es esto? Me he montado un carro ¿Dónde voy? Momento, ¿qué es esto? Escúchame ¿Cómo me bajo? Que quiero el cofre ¿Dónde abras ese cofre? Vale, vale Hay una dinamita, ¿no? Debajo la estoy viendo Ah, vale En la E No con me decís nada He roto He roto una vía No Joder ¿Quieres poner la puta vía De los huevos? Ahora ¿Cómo puedo alumbrar aquí? Shad He muerto como 20 veces ya Exagerado Pero exagerado Las veces que he muerto Pero mira, Shad Tengo un yo-yo Mira qué guapo Escucha ¿Qué hago aquí, chavales? Vale ¿Puedo romper la dinamita? ¿Qué es eso? Trampa de dardos Tómate eso, anda Me ahogo, me ahogo Me ahogo, me ahogo ¿Qué hago? Socorro, ¿qué hago? Ah Oh, la puta Que parió Explosivos Lo que Aquí no puedo poner luz En ninguna parte, tío Bueno Puedo hacerlo así Vale Ahora puedo cogerlo, ¿verdad? Gotes de plata Espejo mágico Al mirarte en él Regresarás a tu hogar Poción de espinas Oro Espérate Necesito abrir hueco Pero es que necesito hueco No sé qué pillo Estrellas ninja Estaban por culo, tío Las estrellas ninja Por culo las estrellas ninja Los cojones Tengo un yo-yo, tío Tengo un putísimo yo-yo Poción de espeleólogo Mira, mira Pum Pum, pum Ven aquí Pum, 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 pum Está rotísimo el yo-yo Está rotísimo el yo-yo ¿Qué es esto? Trampa de dardos Por culo la trampa de dardos Solo la polla, tío Explosivos Explotar y activarse Saltamonte Por culo la saltamonte Vale Dinamita, tío Qué pesados los slimes Vale Eh, queda algo aquí dentro Dinamita Mira, voy a coger la dinamita Mira, bloque de tierra Fuera Voy a utilizar esto Con dos cojones, ¿sabes? ¿Cómo utilizo la dinamita? A ver Me moría Eh, yo voy para arriba, gente O sea No tengo espacio en el inventario ya Ah, el espejo, el espejo Coño, si hay gilipollas ¿Cómo lo uso? A ver Esto está súper broken El favorito no lo puedes botar Ana Vale, por ejemplo esto, ¿no? Así Vale Vale, chavales Tenemos aquí un montón de cosas por hacer ¿No? Lingotes Buah, he cogido muchísima plata Mira, lingotes de oro también Ah, muy poquitos lingotes de oro ¿Me puedes ordenar el cofre? Ordenar Grande Coño Lingote de hierro Lingote de esto Creo que otra casa para el PC médico Vale, espera Un momento Con calma, con calma Pelotudos Vale Diamante no vale para nada Me has dicho Hierro Crestaño Vale Vamos a guardar las cosas poco a poco ¿Vale? Me estresa tener tantas cosas Me estresa mucho Cuchillos arrojadizos Ven pa' culo Cuchillos arrojadizos Mirar el de hierro Mirar el de oro El diamante Plata Zafiro No sé cuánto Estaño Antoche, gusanos Tengo mil pociones aquí Explosivos Tela araña para hacer Cuerdas Cofra de champiñón Qué bonito Candelabro de champiñón Qué bonito, tío Recipiente No sé qué Plataformas Varitas azules Qué chulo, tío Ah, vale Ah, guardado rápido Ah, vale Qué guay Vale, vale, vale Pues tengo que guardar más cosas Las estatuas estas Voy a guardarlas Aún no las voy a poner Reabastecer Estandarte de zombie Lo voy a guardar también Cofre de oro Lo guardo aquí también La madera la voy a necesitar Champiñón lo voy a guardar Bellota amatista ¿Se puede plantar un árbol de amatista? ¿Puedes plantar el árbol de amatista? Qué cheto, ¿no? Las pociones ya no me hacen falta, ¿no? Cusanos Mariquita Brazo de zombie no me interesa Granada Bomba Bueno, granada y bomba me las voy a llevar por si me hacen falta ¿Y la bomba? ¿Dónde está? Aquí Arca luminosa Poción de espinas Vale, la cuerda si me hace falta El espejo mágico voy a dejarlo por aquí también La cuerda Espeleólogo Poción La red La red me la voy a poner aquí La caña la guardo Las antorchas Y rollo de cuerdas Vale Me gusta tener todo ordenadito, gente Lo siento Necesito un telar Vale En las cavernas puedes plantar árboles de gemas Ah, tiene que estar plantada Perdón Tiene que estar en una cueva No me puedo hacer el pico nuevo, ¿no? ¿Loco? ¿Pero, chico? Vale Vale Ah, pues mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Pico de plata Pum Pico de plata, papá Pum Pico de plata fuerte 15% de retroceso Vale, el de cactus lo tiramos para la verga, ¿no? Vamos, podemos guardarlo aquí ¿Qué más puedo hacer con la plata que me valga? A ver ¿Qué más podemos hacer? Arco de plata Vale la pena Espada de plata No, espada no, ¿no? Vale, ya está ¿Usaste el espejo? Sí Escucha, pues ya tenemos pico nuevo Nice Eh, he cogido una antorcha sin querer Mierda, he cogido una antorcha sin querer Vale Eh, hago más habitaciones O creo otra casa Armadura de plata ¿Me hago la armadura de plata? Pero, muy pesada, ¿no? O sea, me falta No me llega para armadura, tío Vale Ordenar Algo te recomiendo el primer boss del juego El ojo de Cthulhu Bueno, pero tengo la varita, tío Mejora el pico ¿Cómo mejoro el pico? Ya tengo el pico nuevo Mira Ya tengo el nuevo ¿Qué más voy a mejorar? Vale, pues hagamos otro piso, tío ¿Dónde tengo la madera? Aquí tengo la madera, vale A ver si hay puertas Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tengo dos puertas Necesito dos sillas Dos mesas Y pared Vale Así, ¿no? Esto aquí Ahí, he roto lo de arriba Vale, esto aquí ¡Pum! Vale, agarra la pared, ¿no? Mira, mira Como que falta pared aquí Mira Como que detrás de la madera Falta pared Me he quedado sin esto Joder No pensé que fuese a necesitar tanta pared ¡Coño! ¿Para qué he puesto pared? ¿Para qué he puesto puertas? Si aquí no pueden subir los bichos Yo no voy a poner... ¿Para qué he puesto aquí? Paré Puertas ¡Hala! ¿Cómo cojo eso? Ahora Vale Qué difícil, tío Ahora He puesto esto aquí, tío Y no me hace falta Vale, ahora La puerta va aquí, coño La puerta va aquí, claro Pumba Y aquí, pumba Ahora mesa Aquí, pum La mesa Bueno, espérate Necesito una plataforma aquí Un par de sillas Pum Una silla Pum Otra silla Voy a poner una silla más ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Dos sillitas más Aquí Y ahora antorchas, ¿no? Vale Aquí 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 Tengo que poner una plataforma Ahora, ¿no? Está bonita mi casita Ahí está Mi casita Let's go Vale, esto es fuera Escúchame ¿Ahora qué? Ey, ¿el búho está atrapado? ¿Puedo pillarlo? ¿O la red? He pillado un búho ¿Qué hago con el búho? ¿Qué hago con el búho? ¿Se puede hacer algo con el búho? Voy a guardarlo Voy a meterle un puto cofre A ordenar Eh, ¿y este búho? Pero si le he metido un cofre Que sea ahí Míralo, está aquí Ah, que ese es otro Vale, gente Quiero matar al primer boss ¿Cómo lo invoco? Rápido Decidme Quedan 10 minutos de episodio Decidme ¿Cómo invoco al boss? ¿Y si pongo una estatua ahí arriba? Necesitas un ojo Escucha Ya puedo ir a explorar ¿No? Estoy súper fuerte Puedo seguir explorando Estoy súper fuerte ahora 10 lingotos de oro Y un rubí Buah, no tengo nada de eso No tengo nada de eso, tío Voy a explorar, ¿vale? Te he reventado Capullo de mierda ¿Hay algún botón Para utilizar el espejo? Rápido En los cofres a veces Hay ojos Ah, vale Escucha El rey slime El ojo El muro de carne Me da igual Echadme lo que sea Que me los murfeo Escucha Gilipollas Me da tu casa Ojo Hemos cambiado de bioma ya Errete Fugaz Material Equipable 2% de velocidad de movimiento Eso ya lo tengo Bolsa de hierba Granada Lingoté de hierro Vale Vale Ve abajo del bioma morado Y destruyo los orbes Con bombas Cuando matas 3 Espaboneo un boss Me fío muy poco Uno de defensa Aumento de velocidad de movimiento 2% de velocidad de movimiento Es mejor, ¿no? Vale, está fuera Semillas Semillas Diente de gusano No sé por qué es Cada tirada enfermera ha llegado Trozo podrido Poción de minería Aumento de velocidad de minería Qué guapo Recuperación Botella Las pociones y las hierbas Son para hacer pociones ¿No? Hay un montón de cofres aquí Varita de chispas Estaño Cuerdas Estrías ninja Poción de piel de hierro Aumenta la defensa No sé cuánto Consigo seguir lentes Y veo un altar demoníaco Para crear el invocador Del ojo de Cthulhu Te recomiendo matar a ese primero Si quieres avanzar en el juego A ver un momento Espera un momento Un momento, gente Lanza No Bote de gusanos Vale Más cuerdas Poción Dinero Madera Un momento Un momento ¿El ojo es el más fácil o no? Esto Cuerda Pusión constructora Me da igual La posición constructora A ver por culo La varita No es mejor Que la que traigo Yo creo A ver ¿Dónde era? Espera Ahora me decís Cómo hacer lo del boss 14 de magia 14 de magia 17 de crítico No La mía es mejor ¿Qué es este material? Ah, estaño Me habéis dicho que el estaño Es basura, ¿no? No me moleste Vale, entonces El primero es el slime Me estáis diciendo Que el primer boss Es el slime Vale Lo veo, coño Va Cómo se nota La diferencia de pico Garras de escalada Garras de escalada ¿Esto qué es? ¿Cómo se usan? Guía de cordaje De fibra Claveteado Equipable Permite la obtención De cuerdas enredaderas Poción de brillo Emite un aura de luz A ver Oh, qué bonito Ah, es un equipable 2% al daño Ah, pero vale Tengo que ver Que me quito ¿No? Chico ¿Le vas a dar? Vale, entonces ¿Cómo ¿Cómo invoca el slime? Gente Garras de escalada 20 de mana Se puede equipar En ranuras decorativas Otorca la habilidad Deslizarse por paredes La habilidad mejor Si se combina Con los zapatos De púa Ah ¿Puedo equiparlo aquí? ¿Funciona igual? No me entra Ninguna característica Es una mascotita Shatz Baby shark La bruja La bruja del medidor Te indican Con solo tenerlo En mi inventario ¿En serio? ¿Qué hace? Nada Molestar Para el slime Tienes que conseguir Una corona de oro O de platino Un rubí Y 20 de slime Es que No sé cómo conseguir Las coronas esas Gente ¿Puedo tener Las garras de escalada En lo de decorativo? ¿Y funciona igual? Pregunto Porque tengo la duda Ahora ¿No? Vale Vale Luego miro Lo del guía Estoy perdido Tío Hay muchas cosas Que hacer Tengo 30 buffos Aquí Brillo Piel de hierro Feliz Aumenta la velocidad De movimientos Y se usa La regeneración De monstruos ¿Por qué Tengo eso? ¿Por qué soy feliz? ¿Por qué juego a indies? ¿Por qué Personaje feliz Porque juego a indies? Vale Quita gilipollas Girasoles Garras de escalada Afortunado 4% de probabilidad De ataque crítico ¿Es mejor Que 3 de defensa? Prefiero la defensa Realmente Ah Son los girasoles Vale Llévate un par Un par de girasoles ¿Dónde están los girasoles? ¿Esto es un girasol? No Ah, vale Los grandotes Estos Ah, vale, vale Vale, vale, vale Ok Mejor la defensa Lo que he pensado Ah, mira Voy rebotando Voy rebotando Voy rebotando De las paredes Qué chuli Ojo Bioma de hielo Buah, ya me las apaño Ya me las apaño que te cagas Mira, slime de hielo Escúchame, me gusta mucho este videojuego ¿Esto qué es? Ah, bloque de hielo Déjalo ahí Eso que ha sido un pingüino Ey, ¿qué es esto? Anciano No se puede invocar al maestro A luz del día ¿Tú quién eres, loco? ¿A qué maestro? Vuelve por la noche Si quieres entrar Vale, vale Primero Tengo que buscar el loro Y luego todo lo demás Ojo No entres No entres Ni se te ocurra Ahí en el sope ¿Pero por qué no voy a entrar? Ah, que me guanchotean ¿Quién me guanchotea a él? No entiendo, tío Hombre, a ver No quiero poner en riesgo mi avance Estoy ya... Bueno, estoy más cerca del océano que antes Matarlo de noche y luego entrar Vale, pues vamos a esperar que haga de noche ¿Qué están haciendo de noche ya? Vale, que tengo el inventario Estrías ninja, fuera Bloque de arcilla, fuera Bloque de tierra, fuera Mocion de brillo Guía de cordaje Voy a ponerme esto Los medidores Y la brújula Los guardo aquí Champiñón me lo como Las semillas Me suda la polla Bloque de piedra Lo tiro Coño Pesado, hijo Vale Mi kuno es el mejor para pelear contra Skeletron Skeletron No puedo dejarte entrar hasta que me liberes de la maldición Bueno, vamos a averiguar de qué se trata Entrado y no ha pasado nada Libro Entrado y no ha pasado nada He cogido un libro Se puede colocar Contiene extraños símbolos Viene un pingüino Tengo un pingüino No lo haga forastero Sería un suicidio Tío ¡Ay, Dios! Coño Vale, estoy muerto Eh, hasta luego 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 ¡Ah! ¡Socorro! Vale Te la lío Que te jodan, chaval Cabrones No le he quitado nada No le he quitado nada, loco Es que, vamos a ver Me estáis diciendo No bajes porque hay un guardián que te guanchotea Tienes que hablar primero con el guardián Le hablo Y se transforma en Skeletron Entonces No podía ni bajar Ni hablar con Skeletron Ninguna Ninguna de las dos cosas Destruye los orbes Te hagan armas para matar a ese boss Y los demás Ya Vale, vale, vale Voy a hacer lo de la corrupción Quiero ordenar un poco todo Mariquita Pingüino Toma, pingüino Botella Pues tengo un montón de pociones Que no voy a usar jamás Girasoles Me habéis dicho que los plante, ¿no? ¿Cómo puedo plantar los girasoles? A ver Oh, qué bonito Voy a poner uno ahí y otro aquí Bueno, otro aquí Ahí Qué bonito ¿Y el libro? ¿El libro vale para algo? Ah, mira En plan estantería, ¿no? Aquí Ahora hay que ponerlo en una estantería, ¿no? ¿Sobre la mesa? Sobre la mesa Bueno, pero queda un poco pocho ahí, ¿no? Espérate, queda un poquito pocho Ahí en la mitad Sí, exclamación Discord Eh, ya, bombas Bombas tengo, ¿no? Tengo 44 y 13 granadas ¿Qué te parece? Vale, vamos a la corrupción Eh, ¿dónde era la corrupción? Era por la izquierda, ¿no? Escucha, pero eso huele a suicidio Eso de la corrupción huele a suicidio Hijos de puta Huele un poco a suicidio eso, ¿eh? No, si mi intención era pasar por encima del templo ese Lo que pasa es que ya el esqueletron ese está invocado, ¿no? Si vuelvo ahí, está el boss ¿No? ¿O no? Vale, esto es la corrupción, ¿no? Ah, despaunea Vale, maravilloso Tú, no puedo romper esto No puedo romper esto Ah, que es con bombas Coño de la madre Voy a tardar más Voy a tardar la vida Lo que pasa es que no somos Y entonces Joder Joder Es que por aquí no Vale, ahí, explota, explota, explota Vale, por ahí no podía pasar Vale Ya sé que puedo tirar varias, pero era para que nos acumulen, ¿sabes? Si no, ir utilizándolas bien Vale Eh, esos son los orbes Estos son los orbes, eso Tengo que romper dos Esto es un altar Vale, rompo dos, rompo dos, no pasa nada Chico Vete a la verga Creo que voy a utilizar más el yo-yo, eh Es la polla el yo-yo, tío Vale Pero vamos a ver No puedo dirigir la bomba Joder Eh Hay como un templo ahí Combinó las bombas con gel No tengo gel Creo que no tengo gel Joder Joder, no puedo subir por ahí, tío Ahí No tengo gel Ah, tengo gel ¿Cómo hago eso? Ah, granada adhesiva Vale No Ah, que era la bomba Loco, yo qué sé, tío Es que No puedo romperlo para allá Nada Estoy F Estoy Estoy F Bueno, espérate Nada, estoy full F, tío Vale, vale, vale Ya está Creo que lo he arreglado Vale Es con la bomba también esto ¿Cómo rompo esto? Martillo No creo que es bloqueado Smashing Poppel Sientes un horrible escalofrío Por la espalda Vale Eh Mosquete ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Bloque de piedra de ébano Ah Este es el bloque este, ¿no? ¡Voy va! Mi primer arma de fuego Vale Pues el otro No sé si me van a dar las bombas ¿Eh? Tuma Sí Sí, sí me van a dar las bombas Bueno, a ver si el gilipollas vuelve a ser lo mismo de hacia atrás Vale, bien Lo veo Lo veo Es que no es fácil, ¿eh? ¿Puedo colarla por aquí? No No sé cómo hacerlo, ¿eh? Ah, con bloques Con bloques Con bloques Con bloques Vale Joder Qué pesadilla Los bichos, tío Vale 10.000 de IQ Vale 10.000 de IQ El eco de los alaridos suena por todas partes Flagelo con bola Desagradable ¿Esto qué es? ¡Hostias! Topé, ¿no? Si rombo tercero sale boss Es muy difícil el boss Uh, lo que mete esto, ¿no? Willis Mercadera Ha llegado Hay otro orbe ahí, ¿eh? Pues si no es difícil Quiero hacerlo Si no es difícil Quiero hacerlo ¿Tú qué tienes, crack? Horquilla de corazón Platos bonitos Pero tú vendes algo que valga la pena Analizador de formas de vida Me viola Pero ese no era el boss fácil El ojo Estrellas ninja ¿Y cuál es el de los orbes? Vale, bomba ¿Y esta qué hace? Sanar No me hagas perder el tiempo, dice Vale Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Otro capitulito, chavales El de los orbes es otro boss El de los orbes es el de Boramundos Ah, venga Hasta luego, ¿sabes? Venga, chicos Voy a ponerle a otro Nos vemos Gracias por el apoyo Dejad un like y esas cositas Gracias por ver el video